Cada palabra que tú dices se clava en mi corazón Me matas y me pides perdón Te pediría que nunca me ladraras tus frases sin pensártelas bien Sería mejor Te favorece tanto estar callada Te favorece tanto estar callada Tosa buena razón, mis hiles sin cara fuera de control Ahora me las sería mejor No sabes mantener la boca cerrada Necesitas ser eco de tu amor Eco de tu amor Te favorece tanto estar callada 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 Te favorece tanto estar callada